Ana María volvió a viva la vida inmersa aún en las polémicas que la acompañan desde que puso sobre la mesa su verdadera relación con Ortega Cano, que no estaba en su mejor momento. Para Ana María el torero tiene que darle su lugar, ya que la familia política de él no para de mandar informaciones sobre ella a televisión, con el propósito de desenmascararla. Desde cazafortunas, ambiciosa a interesada, Ana María según han dejado caer varios colaboradores de televisión que de ser cierto acabaría con su relación y su imagen hasta ahora conocida. Recuperando todas estas informaciones, Diego Arrabal en pleno directo quiso hablar claro, lanzándole una pregunta indiscreta a la mujer de Ortega Cano. ¿En tu pasado, en algún momento, tú has tenido que ejercer la prostitución? Jamás, jamás. Y me parece aberrante tu pregunta. Jamás lo he hecho. Nunca. El gran secreto que dicen que guarda Ana María sobre su pasado es en relación a su anterior profesión. Una Ana María dolida y rabiosa respondía que jamás ha tenido que hacerlo, pero que tampoco tienen que ponerle en esa tesitura. Dinos por aquí abajo qué opinas de este gran secreto que se supone que pertenece a Ana María. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!